Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh, Laurita Vicuña, tú que has vivido hasta el heroísmo, la configuración de Cristo, acoge nuestra oración contada. Obtenos la gracia que necesitamos. Ayúdanos a adherir, con corazón puro y dócil, a la voluntad del Padre. Da a nuestras familias paz y fidelidad. Haz que también en nuestra vida, como la tuya, resplandezcan la fe, la pureza, la caridad, y solicita el bien para todos nuestros hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este es el mensaje de Laura Vicuña, a la juventud de hoy. Pureza, sacrificio y amor filial. Juan Pablo II, en su humilía, y la beatificación de esta joven chilena, el 3 de septiembre de 1988, dice. La suave figura de la beata Laura, gloria purísima de Argentina y Chile, despierta un renovado compromiso espiritual en estas dos nobles naciones, y a todos enseña que el ideal de inocencia y de amor, aunque denigrado y ofendido, al final brillará e iluminará los corazones. Nos debe también hacer reflexionar sobre la importancia de la familia en la educación de los hijos, y sobre los derechos que estos tienen de vivir en una familia normal, que dé lugar al amor mutuo, y a la formación humana y cristiana. Es un llamado a la sociedad moderna, para que siempre cuide más la institución familiar y la educación de los jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.